...se redujo de 9.007 millones a 8.363 millones de pesos. Esa es, por ejemplo, la manera en que pudo llevar la manera de ordenar las finanzas estatales. En el tema educativo, Puebla pasó en el 2010 de ser el lugar 24 los niños de matemáticas para que en el 2016 se den el estado número uno en las pruebas de las educativas del Estado. En el cuadro de comunicación, de estar en el lugar 23, en el nacional, Puebla ahora es el segundo lugar. Es un ejemplo en el tema educativo de lo que logró transformar a ese estado normal. En el tema de salud, es el primer lugar nacional de acceso a servicio de salud y tiene una cobertura de medicamentos del 97%, cuando antes apenas llegaba al 54%. En el desarrollo rural, el PIB agropecuario, en el 2010, Puebla estaba en el lugar 22, en el nacional, y en el 2016, se posicionó en el cuadro rural. En el desarrollo económico, en tan solo tres años del gobierno de Rafael, se incluyeron 5.147 millones de dólares, lo que generó 125.695 empleos informales y, como otro lado adicional, 319 hoteles, se inauguraron por la cabeza, señor. Un duro golpe por la adversidad, están en el centro de la ciudad, la presidencia de la ciudad, la presidencia de la ciudad, la presidencia de la ciudad, y por esa razón, el pueblo viñez que hoy participó activamente, de manera drástica, a la presidencia nacional, para que muchos de los viñezes a nuestro hoy, alegra ver, estén en este momento. La fuerza del ladrón. En el principio, creó Dios como gracia Valla, allá en el principio, en la consagrosa en las tierras de la neumatología, allende los rumbo de la antigua sienda donde nos llegara. Era el comienzo en un mundo de los dos cabines, como los que nos volvió a pagar durante casi dos siglos, buscando el plazo de la posta del cielo para la senda de progresos del hogar de nuestro plan y que es, sin duda, ejemplo de México y de los que querían. Rafael, con él, vaya a los dos. Es uno de los muchos protagonistas interesantes de esta historia que tiene mucho que detiene. La leyenda de las abuelas, las abuelas de las cargas, y todos, en los límites, con mi gracia y mi gracia, Lucina, que es mi maestra, Lucina Moreno Valla, a quien le pedí la pistasa ya de ellas y que hizo el mejor vocálogo de los momentos antiguos de los peores, la colección de la palabra. Espero volver a la palabra. Leyendo la historia de las bibliotecas de los Moreno Valla, me viene a la mente aquel maravilloso verso de su obra, 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 de los planes, por los que venga sacar a México de la reforma, de la esquina, de la deslucha y de la vida. Moreno Valle pretende, desde que se percibe, según se vuelve a subir, cumplir el deseo de millones mexicanas, que a lo mismo no creemos, como de esas graciosas que hacemos, sacar el vuelo de la vida. Nos faltan cuerdas y cargas, brazos y mancartas, para que las fuerzas no quedan en discusiones. La Fuerza del Cambio es un libro que sabe hacer. Me forzaron a leer dos razones, a leer, como ya conocido personal, ícono de los que se dice en este país, donde la educación se aposta de enojos a su poder político que enumbre a la paz. Moreno Valle, de estos casos hombres, dadas a la política mexicana, donde concluyen la familia de la política. Al parecer, me decidiaba desde hace muchos gustos, y que los hombres del poder estaban en coranza, y confundían en diálogos de sus propiedades. El 150 de mes años de la batalla y el 15 de mayo, en Puebla, en tanto de muchos días, yo pensaba por no ser su autor de uno, pero la tarea de ser gobernador cree que es de siete días a la semana y tiempo completo. Y yo jamás me prestaría a que alguien hiciera el trabajo en un día de la fe. Por lo tanto, estudié mucho del tema, pero simplemente hice los rolos de algunos de los libros que editamos. Y cuando ya iba a construir la administración dije, ahora sí, voy a estudiar. Y pensé en un libro que pudiera transmitir lo que es un libro en el país. Un país con recursos naturales y, sin embargo, donde hay un año de pobreza. Un país con potencial que no se ha sabido aprovechar. Un país que tiene una ubicación geográfica estratégica que debiera ser palanca de revisador. En este sentido, yo considero que uno de los grandes problemas que enfrentamos en el equipo es que siempre nos vamos con una política nacional.